Peregrinos y creyentes llegaron al santuario de San Miguel del Milagro para venerar al arcángel San Miguel, como cada 29 de septiembre en Nativitas Tlaxcala. El peregrinar fue prolongado, pero nada los detuvo. Desde niños pequeños hasta adultos mayores se sumaron a esta fiesta religiosa. Motivados por la fe, esperaron su turno en las enormes filas para estar de cerca a la imagen de San Miguel Arcángel. Desde los 13 años he venido, tengo 45. Ahorita es por devoción más que nada. No es la primera vez, vengo con mi hijo y ya me acompaña mi familia. Salimos desde las 11 de la noche y llegamos a las 6 de la mañana y esperamos un rato a descansar para poder subir. Nada más que sí es demasiada gente, como es el día especial y luego es domingo, pues es demasiada gente ahorita. La creencia es pura, es nata. Desde que nació mi hijo, llevo 13 años viniendo con él. ¿Cuánto tardaron en llegar? Nosotros 5 horas, de aquí de Ocotlán, Tlaxcala. ¿Y eso que es cerca? Sí, caminando. ¿Su peregrinar desde a qué hora? Desde las 6 de la mañana de tu casa. Como muestra de su devoción y respeto, algunos de los feligreses le llevaron flores y veladoras al también conocido príncipe de la milicia, agradeciendo cada uno de los milagros concedidos. Cuando mi hija nació, porque cuando estaba esposa, embarazada, estaba así como que se lograba o no se lograba y venimos nosotros desde hace 35 años cada año y gracias a Dios, pues mi hija está ahí ahorita. Y la verdad, para venir aquí a San Miguel hay que venir con mucha fe, no renegando, porque en una ocasión renegamos y se desbalagó el cerro y se nos tapó la mitad de la camioneta. Yo le pedí que me ayudara en mi trabajo, a salir adelante y la salud también y él nos las ha concedido. Cada año venimos mis hermanos y mis sobrinos, venimos a visitar la capilla, venimos de Texcoco y aquí estamos cada año. Hasta el próximo 20 de octubre se espera el arribo de 2.5 millones de peregrinos provenientes de Tlaxcala, Puebla, Estado y Ciudad de México, entre otros estados. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noticias.